¿Cuáles son las herramientas digitales? Bueno, realmente las herramientas digitales actualmente nos están aportando conocimiento sobre, en mi caso, que hoy trabajo en teledetección con imágenes satélite y UAV, a conocer cómo los cultivos se desarrollan, por una parte, y en ese análisis del desarrollo de los cultivos, focalizar los puntos críticos donde hay que prestar atención para ver si hay una demanda por parte del cultivo de agua, si hay un tipo de enfermedad, etc. De manera que se trabaja de una manera mucho más óptima y al mismo tiempo estamos optimizando los recursos y los insumos que aportamos al campo. De manera que se maximiza, por una parte, la producción de los cultivos, se cuida del medioambiente y estamos trabajando de una manera mucho más resiliente. Bueno, nosotros trabajamos en la universidad y somos quienes defensores de que hay que invertir en capital humano, en la formación de los usuarios a todos los niveles, no solamente de técnicos, sino también de agricultores. Entonces, ahí es donde está la clave. Obviamente hay que escalar y dimensionar esa formación, ese acercamiento a estas herramientas, pero es muy importante que, por una parte, el productor conozca qué le aporta y qué le beneficia el uso de estas herramientas. Y luego todos los técnicos, empresarios de servicio, con una formación adecuada, hay que invertir, como digo, en capital humano, vayan haciendo esas competencias digitales. Es muy interesante y muchas veces sentimos un poco de rechazo a lo novedoso, a lo nuevo, a lo moderno en escenarios que no conocemos, pero nuestra experiencia nos está demostrando cómo esa creación de competencias va llevando, no sigue un aumento lineal, sino que es exponencial. Y, básicamente, yo soy un firme defensor de que la adquisición de las inversiones capitales humanas es donde está la clave de todo esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Bueno, pues resulta muy curioso que la tipología de alumnos que tenemos en el máster tiene distintos perfiles. Tenemos perfiles de recién egresados, de gente joven que acaba su estudio de formación, grado, máster, oficiales y quiere seguir explorando nuevos escenarios de trabajo. Y también tenemos muchos perfiles técnicos y profesionales de empresas privadas y administración que también están cursando esta maestría. Pero, insisto, yo ojalá sea así y en un futuro este máster no tenga sentido porque todo el mundo ya está formado digitalmente. ¿Cómo romper la brecha digital? Bueno, en primer lugar, tener una buena infraestructura tecnológica, de redes de comunicaciones, porque obviamente gran parte de todos estos servicios digitales que se están generando están basados en las telecomunicaciones. Si pinchamos un sensor en el campo y resulta que no hay cobertura de Internet para poder transmitir en tiempo real esa información de los sensores, pues no sirve para nada. Entonces, por una parte, habrá que invertir en infraestructuras tecnológicas por parte de los gobiernos, obviamente. Luego, esa brecha digital resulta algunas veces un poco curiosa porque todo el mundo tiene hoy día un teléfono móvil y pensamos que está un poco lejano de lo que sería el desarrollo tecnológico, pero todo el mundo tiene acceso, como digo, a tecnología de la información, lo que falta es lo que comentaba anteriormente, invertir en capital humano, invertir en formación y conocimiento. Yo creo que ahí está la clave de todo esto. Bueno, la idea y el objetivo de esta colaboración con IICA es que estos chicos retornen a sus países y a partir de ahí diseminen todos los conocimientos y experiencias que han ido adquiriendo en estos meses.